José Luis Tleguatie Este muchacho, este niño de 13 años, murió en Puebla por una represión absurda y excesiva por parte de la policía. Gracias a que hay una ley que se avaló hace pocos meses, que es la que llaman la ley bala, en donde ya se puede disparar balas de goma contra la población indefensa. Este niño que murió en Puebla a causa del gobierno del gobernador, que ahí quiere imponer sus ideas a como de lugar, está quedando en el olvido rápidamente y en la impunidad, en México. ¿Por qué? No lo sé. Me encantaría saber por qué la población en un momento determinado le da más importancia a Venezuela y sus reprimidos a una represión que mata a un niño frente a todos. ¿Por qué Twitter, por qué Facebook no están llenos de indignación por esto? ¿Por qué la gente estaba enardecida con el asunto de Venezuela? ¿Por qué hay tanta hipocresía? ¿Por qué se le da relevancia a lo que ocurre en otras latitudes y no a lo que ocurre aquí? Esa es la pregunta. ¿Por qué están tan preocupados por todo lo que pasa en Gaza, que no le quito ninguna cuestión de gravedad? ¿Pero por qué no se le da relevancia a esta vida de este niño, que estando en una manifestación pacífica, fue asesinado? Esas son las cosas que nos dejan un poco, pues... Primero, pues yo podría pensar que tenemos un problema en este país respecto de la conciencia. Hay muchos guanabís que solamente les interesa quedar viendo dentro de una oleada de moda, como lo de Venezuela, manipuladísimo por CNN, por Televis, etc. Y que cuando no hay una nota que sale en estos medios mundiales o nacionales, pues sencillamente le restan importancia. ¿Por qué tiene que valer más un activista de Venezuela que un niño asesinado en Puebla? ¿Por qué vale más un niño de Gaza que el niño asesinado en Puebla? Esa es la pregunta para los mexicanos que se creen tan preocupados por el bienestar del mundo. ¿Cómo es posible que haya tanta gente que esté ahí, pues, echándole mucha leña al fuego con los asuntos de la represión en Venezuela, que así lo vimos en las redes, y que de pronto cuando matan a este niño en Puebla, pues se quedan callados? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué poca conciencia tienen o qué sentimientos tendrán estas personas? ¿Qué le irán? Son efectivamente zombies. Zombies en un país que lo que necesita es justamente eso. Gente que no piense y que crea que lo que ocurre en otro lado es más importante de lo que pasa en casa. Lo dijimos con mucha fuerza cuando estaba el asunto de Venezuela. Lo dijimos con mucha fuerza. Dijimos, están siendo manipulados y todavía se indignaban. Y todavía se atrevían a insultarlo a uno. Hoy, ahí estamos viendo cómo efectivamente esa manipulación fue real. Ya que si tuvieran esa conciencia verdaderamente genuina para luchar contra la injusticia, y las dictaduras y el fascismo, ya estarían llenando las redes sociales con este caso tan indignante del asesinato de este niño, José Luis, allá en Puebla. ¿Qué va a ocurrir? No lo sabemos, porque realmente es la población la que tendría que hacer que un gobernador tuviera un juicio político y fuera separado de su cargo por haber asesinado a un niño. Eso en otro país sería lo normal. Aquí, lo que rige es la impunidad. Desde aquí, un saludo para toda la familia de José Luis y, por supuesto, nuestra solidaridad. Y nosotros sí tenemos conciencia. ¿Y qué creen? No olvidamos.